Mi jefe en la camarita Por el amor que te tengo Mi amor te brindé Pensando que ayer mi vida Tu amor yo conquistaré Por el amor que te tengo Mi amor te brindé Pensando que ayer mi vida Tu amor yo conquistaré Pero me equivoqué A tu corazón no llegué Solo eres aventurera Y tu no me puedes querer Pero me equivoqué A tu corazón no llegué Solo eres aventurera Y tu no me puedes querer Aventurera aunque te quiera Aunque te quiera aventurera Aventurera aunque te quiera Mejor te digo adiós Mejor te digo adiós Dicelo My F En la camarita Mejor baby Por el amor que te tengo Mi amor te brindé Pensando que ayer mi vida Tu amor yo conquistaré Por el amor que te tengo Mi amor te brindé Pensando que ayer mi vida Tu amor yo conquistaré Pero me equivoqué A tu corazón no llegué Solo eres aventurera Tu no me puedes querer Pero me equivoqué A tu corazón no llegué Solo eres aventurera Y tu no me puedes querer Tu no me puedes querer Aventurera aunque te quiera Aunque te quiera aventurera Aventurera aunque te quiera Mejor te digo adiós Aventurera aunque te quiera Aunque te quiera aventurera Aventurera, aunque te quiera Mejor te digo adiós Esto es para todas las personas que me quieren ver abajo Para los envidiosos